¿Qué es la cocina colonial? Mi investigación es sobre la cocina colonial, tanto las tradiciones, los objetos y los hábitos, en la provincia de Jujuy para el periodo 1750 a 1830 desde una perspectiva sociocultural. En ese momento Jujuy no era una provincia, era una ciudad que dependía jurisdiccionalmente de Salta, y por lo tanto estudio todo lo que es la región de la ciudad de San Salvador. El estudio de la cocina es bastante complejo y me animaría a decir hasta interdisciplinario, porque no solo se estudia la cocina como un espacio arquitectónico separado de la casa o de las salas principales, sino que también se conjugan los saberes, las tradiciones, las formas de preparar y cómo se preparaban, y también todo lo que tiene que ver con la historia de la cultura material para ver qué objetos habían, cuáles circulaban y quiénes lo tenían. La cocina era un espacio, como decía, separado de la casa principal, se ubicaba en los patios, cerca de la servidumbre, lo cual ya nos habilita a pensar un espacio separado de la vida familiar por distintas circunstancias y características, pero que va a ser un espacio netamente femenino, donde se conjugan todos los saberes y tradiciones, sea de la servidumbre o de las señoras de la familia principal. La preparación de las comidas en la época colonial va a llevar muchísimo tiempo, por el simple hecho de pensar que no había heladeras ni conservantes como hay en la actualidad. Por lo tanto, las mujeres se pasaban horas y horas cocinando en el fogón y, en el caso de los pan, en los hornos de pan. Llevan una cantidad importante de ingredientes estas recetas para lo que circulaba en la época y, como para dar ejemplo de algo actual, que uno piensa en la gelatina a un sobrecito y agua, para aquella época eran por lo menos 24 horas de hervido de pata de pollo para preparar una gelatina. Esto como para darnos una idea de las horas que llevaba el proceso de cocción. Hay recetarios de la época, como el de Manuela Gorriti, pero que pasan la década de los 30. De todas formas, los consideramos porque parten de una historia oral y también vamos pensando, más allá de la bibliografía de la época, en los ingredientes que nosotros vamos encontrando en las distintas fuentes y algunas ya nos van diciendo las cantidades que se usan para algunas comidas o algunas preparaciones.